Estar en casa significa compartir el tiempo con mi familia, estando acá en otro país, disfrutando a lo largo de este tiempo que estoy acá. He conseguido muchos amigos, personas que me han ayudado desde el primer momento. Compartimos almuerzos, cenas, mates. Mi hija ha comenzado el colegio aquí, en Estados Unidos. Nos hemos sentido muy cómodos, siempre nos han ayudado y sinceramente nos sentimos como en casa, como si estuviéramos en nuestro país y agradecemos por todo el apoyo y toda la ayuda que nos brinda. Gracias.